esta noche nos encontramos más que nada aquí en conectados tv y en estos 15 minutos que vamos a conocer un poquito más de la carrera de amenaza negra júnior pero primero que nada nos encontramos con flama negra cómo estás cómo te encuentras compañero que también compañeros aquí estamos muy bien con tú dices con la gran entrevista amenaza negra júnior con los 15 minutos y lo que les sigue sigue más que nada con amenaza negra júnior cómo estás con los bien muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos oye más que nada cómo te sentís ahora pues en la feroz fm aquí en caída libre pues conociendo un poquito más de las entrevistas no bien más que nada pues este salen preguntas te hacen decirlo hasta lo que no pero bien aquí seguimos si ya se pasan de lanza esos de hallada los de la cabina los que están atrás no pues más que nada pues como es que te inculcan la lucha libre como es que te gusta este deporte pues yo creo que ya de tanto que veía a mi papá tanto que veía los equipos máscaras y de todo y en la casa llega un momento en el que quiero quiero entrenar quiero ver qué se siente no y seguimos en esto todavía oye te viste en algún otro deporte que no fuera la lucha libre fútbol pues yo siempre jugué fútbol toda mi vida estuve en escuelas y todo y me gustó más la lucha me incliné por este lado y no me arrepiento nunca te llamaba atención de que a lo mejor sucediera algo que dijera tu papá sabes que la lucha libre y que tú dijera sabes que no yo me voy por el fútbol porque sabemos que a veces pues el fútbol está en pues en primera plana no más que nada y por la lucha libre lo ven como a veces como un estilo de hobby no a mí no me nunca me inculcaron nada ni no me obligaron se puede decir yo sí se me iba a jugar fútbol me apoyaban iban a verme y todo siempre me apoyaron en lo que yo quería hacer y hasta la fecha lo siguen haciendo y es lo bonito no es que te dejen hacer lo que quieras y más que nada el apoyo porque ves que te obligan a hacer algo que no que no quieres que no te gusta no porque yo soy luchador tienes que ser luchador o porque yo soy licenciado tienes que ser licenciado esto es lo bonito el apoyo más que nada al 100% de la familia sí claro yo tanto en lo profesional como lo personal siempre he tomado mis decisiones me han apoyado me han respetado y y esto se agradece sí pues más que nada pues tomar tus propias decisiones no poner las cartas sobre la mesa y si sabes que esto me voy a dedicar deja pues a buscarle por ahí y buscar mi propio momento no porque créeme que pues a mí la lucha libre pues a mí no me gustaba te creas que me gustó la lucha libre antes me ponían a veces películas de lucha y todo lo demás y créeme que la verdad yo las veía y y no me llamó la atención a don productor y mi jefe atrás me decía sabes que porque no te gusta no me gusta y no me llamó no me gustaba hasta que me encontró un disco y una atención y ahí me gustó la lucha libre porque le gustó la lucha libre porque vio a esta yurico lucha lucha luchar con la mamma la cuenta de su gusto por la lucha libre que pasó tampoco me me la volteó de hecho yo también crecí así viendo luchas cada casi todos los días asistiendo a las arenas desde niño y todo pero no era un gusto de niño me gustaba ver me gustaba comprar los monitos me gustaba todo ese tipo de cosas tener máscaras pero no me veía yo haciendo o practicando este deporte ya fue un gusto que tomé de grande y de hecho pues ya fue como que más creíble no tener este ya llegaron a una edad en la que puedas tomar decisiones y te digan no pues es porque tú quieres adelante y te apoyo y en lo que se pueda oye pues más que nada no te sentiste incómodo porque pues a veces cuando pues estás mucho con los papás más que nada y que están haciendo lo mismo que a la mejor te esté entrenando o algo porque sabemos que cuando te entrena a la mejor tu papá o algo puede ser más duro más duro y te sientes en cómo te estás pasando de lanza oye esto y más suavecito no son cosas muy diferentes este ya al contrario yo le agradezco que que sea muchísimo más exigente conmigo que con otras personas porque pues al final de cuentas el único beneficiado soy yo sí sí pues más que nada pues hemos visto que pues es un excelente luchador de ruiz santana más que nada y créeme que ha demostrado y le ha costado pues dónde está ahora no como dice la canción de grupo firme a mira dónde estoy ahora y creo que que le ha costado no más que nada pues dónde está y creo que vas a ver que tú vas a pavimentar tu propio camino y vas a llegar pues pues bien y los escalones subiendo y subiendo poco a poco y tampoco pues caerte no si yo desde que tengo memoria he visto mi papá en luchas estrellas en las partes harta de las carteleras y ahora pues me toca a mí tratar de ganar en mi lugar este a pulso en base a al desempeño propio más que nada pero para tu padre fue un gusto saber que crees que crees que crees en esto de la lucha libre que quiere ser luchador pero para tu para tu demás familia que fue el decir yo voy a ser luchador voy a entrenar no sé tu mamá tus hermanas los demás familiares como lo tomaron que te que te dijeron si primero fue una sorpresa hasta para mi papá porque yo no no quería ni entrenar ni nada entonces fue una sorpresa este no a toda mi familia le gusta la lucha libre e al principio no fue nada fácil yo trataba de convencer a mi mamá con las calificaciones de la escuela y todo eso le decía así le decía quiero entrenar y si me decía lo quiero tanto de calificaciones se los llevaba no 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 se me ha dado bien la escuela gracias a dios pero si yo sobornaba casi casi mi mamá con las calificaciones para que me dieran permiso para entrenar y ya fue muy clara te doy permiso para entrenar pero yo no tú no vas a luchar ya después este pues me tocó hacerla escondidas porque pues ya no 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 podía ocultarlo o sea ya tenía luz verde por parte de la arena jalisco y si me aventé un ratito así a escondidas hasta que pues no sé quién le diría pero pero me salió con la noticia que ya sabía que esto y que el otro entonces pues ya fue el momento de decir bueno vamos a hablar yo lo que quiero hacer esto es parte ya de mi vida entonces estamos cumpliendo con la escuela con esto y con lo otro ya pues el permiso el único que falta y hasta ahorita ya todo va bien pues creo que te cacharon nada porque ya no es escondida y ya te vieron ahorita inmediatamente aquí en frente de nosotros no a suya ya tiene rato desde mis inicios duré como medio año así a escondida pero sí no estaba chido era otro tipo de renalina pero pues ya ahorita este me apoya tal vez no asistiendo pero ya el apoyo moral ya es otro tipo de apoyo oye tu máscara que representa para ti el portar esa máscara no mi máscara lo es todo para mí es este pues es lo principal en mi trabajo significa muchísimas cosas yo cuando veo que gente que se acerca a mí a preguntar de mis máscaras gente que las compra que las porta para mí es un orgullo sí pues más que nada pues pues hemos visto pues una amenaza negra júnior que pues no es fácil no a esto de la lucha libre y te enfrentas a jóvenes de tu propia edad también y luchadores que a lo mejor tienen experiencia no sí como tú lo dices este aquí no hay rival fácil algo que yo no lo veía muy muy factible desde que debutera enfrentar grandes luchadores y hoy en día puedo decir que ya he podido luchar contra de yo un líder con rayman con el gallo con mi papá con el bucanero contra ego con varios han sido grandes luchadores con los que he podido y otra cosa es que he tenido la fortuna de luchar con con luchadores de antes y ahora poder hacerlo también con sus hijos caso de del gallo del barón blanco y varios más si a lo mejor lo que se ve se ve antes muy lejos de enfrentar a pues a esos luchadores pues de tu propiedad creo que se está dando no hay creo que a lo mejor luchadores que están luchando en ciertos lugares lejos que dijo al barón en una cierta arena que tú en cierto lugar creo que se van a poco a poco llegando y el momento de pues de que se van a enfrentar poco a poco sí claro esto es este hay que saber aprovechar las oportunidades yo siento que me he ganado cada una de ellas una muy reciente pero también una prueba muy difícil es tener en la esquina contraria yo líder una persona que me tocó ver de niño muchas veces sus primeras luchas extremas y ahora ya tenerlo enfrente era otro tipo otra cosa muy muy diferente que se viene para amenaza negra júnior este para este 2021 busca no sé enfrentar a alguien que le haga falta medirse ante él principalmente yo quiero seguir escalando en las carteleras quiero ganarme un lugar quiero de un campeonato que está abierto ante cualquier cualquiera que quiera una oportunidad quiero ser defensas quiero quiero luchas importantes quiero darle continuidad a tantas rivalidades que tengo ahora y mantenerme en el gusto de la gente a estar retando a jajaja a unos vencidos pero por qué no hablas no pero sabes que hizo trampa se estaba echando un tamal ahorita y uno y uno está frío no 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 me contó un asesino se puede ayudar anda con todo anda con todo no pues vemos que amenaza negro júnior se ha convertido una realidad no hasta en el celular también si puedes acercar un poquito la cámara para que vean que también pues hemos visto que amenaza negro júnior pues en caricatura no un personaje que ha salido en diferentes lugares ya y diseños no no te repito este es un personaje es un personaje que ha caído muy bien en los niños y no existe se tenía pensado para solamente los niños pero ha caído muy bien en la afición ya sea ruda esa técnica es un personaje que ha caído muy bien pues más que nada así como tienes más que nada un personaje que ha quedado bien tanto rudo como técnico pero tú decías que te has sentido mejor como que en el bando rudo no pues ha tenido me he sentido bien la verdad si me he sentido bien en la esquina ruda pero también este me apoya mucho la la porra técnica entonces donde la gente quiera es donde yo voy a estar recordemos que en algún momento llegó luis santana ofrecerte la camisa de los rudos y tú como que no como si la aceptas la rechazaste ahí te quedaste como que no sé qué hago que me la pongo la la desecho no sé qué es este en esos momentos sí pues fueron muchos sentimientos encontrados yo venía de ganar el campeonato en esa lucha cuando sale y sé que iba a felicitar y sale otra cosa totalmente opuesta que era la invitación al bando rudo el momento pues no supe qué qué decir qué qué decidir después sigo yo en la esquina técnica después hay unas luchas este en las que me me voy envuelto pero hasta ahora se da la oportunidad de estar en la esquina ruda y yo me he sentido muy cómodo oye porque no buscar no sé próximamente volviendo esto que se reinicie de las luchas unos campeonatos de parejas tú y santana amenazan a negra juniors contra los actuales campeones creo que los actuales campeones son el hijo del bucanero y sniper nada más pero pues principalmente quiero ganarme un lugar quiero consolidarme quiero estar que la gente sepa más de mí ya esas oportunidades vendrán con el tiempo uno se las tendrá que ir ganando con el trabajo quiero darle más proyección al campeonato que que tengo ya esos campeonatos vendrán ya sea con mi papá sea con príncipe dragón cualquiera será una buena pareja oye un mensaje a gran misterio porque vemos que gran misterio pues está picando la cresta no más que nada por ahí si ya acabamos de escucharlo pero igual les repito quiero un mano a mano con él en la modalidad que quiera si quiere un super libre si quiere una lucha normal una super libre estaría bien que en un mano a mano él insiste en querer retirar a mi papá pero yo le puse las cosas claras sobre la mesa quieres esa lucha de retiro primero tienes que quitarme a mí la máscara si creo que pues todo puede pasar no en donde sea hay unas bajo la manga y puede suceder cualquier cosa esperemos que llegue una contestación de él no de de este muchacho para esta que se dé esta lucha no va a pegar el muchacho ya señor ya señor yo me siento con la capacidad de de hacerle frente a un luchador como él sé que no es fácil pero de estas luchas vamos a ir aprendiendo pues más que nada pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en conectados tv y en estos 15 minutos que vamos a conocer por parte de amenaza negra junior y nuestro compañero el condón asesino tiene un mensaje que te quiere dedicar a ti es un poema que te dedico a ti manza negra que es buena onda que ayudar a esos niños descapacitados que lo necesitan hacer un teletón para el día de la navidad el día del juguetón para estos niños que lo necesitan y este poema te lo dedico para ti siempre que te quiero que te cuide la santísima virgen a donde vayas que ganes ese campeonato y que ganes la máscara y que no se deje vencer de otros luchadores para tu jefe una despensa para ti y siempre hay una despensa para mí nada más no pues gracias por por la invitación por la entrevista por el espacio y que la gente siga a este siga el pendiente de un servidor se vendrán cosas buenas uno se sigue preparando para dar lo mejor de de sí en cada batalla pues yo si me juego la vencida con el condón asesino vente 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 no yo yo aguanta en el mundo y ahí vamos ya estuvo nomas este anda retando el condón anda retando todos mano a mano el condón j el yo también a esta buena y se va a sustentar No, Bonchino, gracias, pues ahí estamos Y pues estamos en contacto de cualquier cosa En esos 15 minutos, compartan el signo